¡Hola! Hoy os voy a enseñar un juego para trabajar los números. Para ello he dibujado un erizo de cartón y le he recortado nueve círculos. Y por detrás le he pegado una cartulina blanca. Como veis, en cada uno de los círculos he pintado puntos del 1 al 9. Después he hecho nueve conos o cucuruchos de colores. Y le he puesto también a cada uno de ellos el número del 1 al 9. A continuación empezamos a jugar. Vamos a colocar cada cucurucho en su círculo correspondiente. Primero voy a contar los puntos, por ejemplo, aquí hay un puntito. Pues voy a buscar el cono con el número 1. A ver dónde está... ¡Aquí! Y lo pongo aquí. Ahora voy a contar este. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a buscar el cono que tiene el número 5. ¡Aquí está! Ahora vamos a contar este. 1, 2 y 3. A ver dónde está el número 3. ¡Aquí! Ahora vamos a contar este. 1, 2, 3 y 4. ¿Dónde está el cono número 4? ¡Aquí! Ahora vamos a contar este de aquí. 1 y 2. ¿Dónde está el cono número 2? ¡Aquí! A ver, a ver... Vamos a contar este. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Dónde está el cono número 6? ¡Aquí! Ahora vamos a contar este. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¡Aquí está el 7! Y nos quedan 2. Vamos a contar este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cuál es el 9? ¡Este! Y el que nos queda es el 8. Vamos a contar los puntitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¡Muy bien!